Hola, hola, hola. Buenos días. ¿Cómo andan? Aquí comienza un nuevo programa. Algo ha cambiado. Vamos a conducir conjuntamente con Claudia. Yo soy Guillermo. Le damos a todos la bienvenida. Es un magazine en el cual vamos a comparar y vamos a pasar un poco de música, hablar de la actualidad y principalmente de los problemas que podemos llegar a tener dentro de esta ciudad tan linda que tenemos como Vicente López. Desde ya estamos a disposición de todos ustedes y para eso les damos los lugares o los medios para poderse comunicar con nosotros. Claudia. Muy buenos días, Guillermo. Damos nuestras líneas de contacto, la radio, para que ustedes puedan... Hola, hola, amigos. ¿Cómo están? Buen día. Comenzamos un nuevo programa de Algo ha cambiado. Pero con novedades, con novedades bastante grandes quizás a nivel de forma de... o formato de programa. Nuestro programa a partir de hoy se va a llamar Algo ha cambiado en la historia. Agregamos un poquito más. Ya que, digamos, nuestro nombre es Algo ha cambiado, tenemos que cambiar. No es lindo que tengamos un nombre como ese y nunca hagamos ningún cambio. Así que, bueno, a partir de hoy empezamos el programa de Algo ha cambiado en la historia. Va a ser un estilo magazine como hemos hasta ahora realizado, con la diferencia que nos vamos a dedicar un poquito más a lo cultural. La idea de este nuevo programa o de este nuevo armado es empezar a contar un poquito la historia también de nuestro partido, de Vicente López. Cambia todo, cambia. Buen día, amigos. Cambia todo, cambia. Algo ha cambiado en la historia, un programa nuevo que damos comienzo hoy en un día hermoso de sol. Le damos la bienvenida a Eugenia que nos va a acompañar hoy. ¿Qué tal, Eugenia? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Así que, bueno, tenemos compañía hoy, bueno, como siempre en los controles Lucas, aguantándonos en un montón de cositas que le hacemos hacer a último momento y lo ponemos en apretos. Pero él nos saca, nos saca, nos saca adelante. Bueno, comenzamos el día, como siempre, con la misma consigna, con la misma consigna que venimos haciendo ya en varios programas o cuando comenzamos este mes, ¿no? La consigna sería personas y personajes y lugares de nuestro barrio. Así que invitamos a todos los oyentes que quieran participar y dejar esas vivencias que han tenido años atrás, esas personalidades, esos lugares significativos que marcaron parte de su historia, que nos comenten al aire, si quieren, o a través de texto, para salir al aire o dejar algún mensaje. Hoy, gracias a Dios, cumplimos 100 programas consecutivos con ustedes y gracias a ustedes. Así que vamos a hacer algo distinto hoy. Primero agradecer, agradecer a toda la gente que nos sigue, a la gente que siempre está atrás del dial, atrás de Facebook, que nos sigue con Internet. Realmente algo lindo, vamos a cumplir casi dos años en el mes de marzo, cuando cumplamos los 108 programas, vamos a tener los dos años de transmisión continua. Hoy tenemos varias visitas, principalmente, y en el primer bloque, lo tenemos a nuestro querido amigo Jorge. Jorge, recuerdan ustedes, con el tema ese del Club de Pescadores de Olivos, que tanto hemos hablado y hasta la semana pasada hemos charlado muchísimo de esto, que gracias a Dios ha empezado a encaminar un poquito más, ha empezado a mejorar. Pero hoy no lo tenemos solamente por el Centro de, por el Club de Pescadores de Olivos, sino como un amigo. ¿Qué es que tengo que hablar? ¿Que tengo que empezar yo? ¿Ah? No, no, pero ¿cómo? ¿Y qué es esto redondo acá? ¿Se habla? ¿Quién te mira? Si no te mira nadie acá. Ah, estamos en el aire, estamos en el aire. ¡Buena, buena, amigos! Bueno, mi nombre es Don Segundo, Don Segundo, Don Segundo Asombra. Muchas veces la gente la toma mal eso de asombra, asombra, pero es mi apellido, ¿vio? Vivo ahí en el barrio, en el barrio de la Loma de Roca. Y ¿sabes una cosa? La semana pasada, el sábado, el sabadito este acá ha pasado, hace poquito, ¿vio? Bueno, nos reunimos un montón de vecinos, sí, empezamos a timbrear, empezamos a juntar, empezamos a ir a chamullar un poco, ¿vio? Porque hay un problema, y yo lo quiero contar. El problema que nosotros tenemos es de seguridad, no sé si ustedes saben algo de eso. Hay chorreos, ah, vamos a hablar un poquito más en criollo. Unos chorreos, ¿vio? Esos barrabatos, esos que se te meten en la casa y te llevan lo que no es de ellos. Bueno, eso está pasando. Y bueno, nos juntamos unos 40, 50 vecinos, en una esquina, ahí nos pusimos a hablar, empezamos a comentar, empezamos a protestar. Y bueno, llegó una persona de la municipalidad, un funcionario. Esos funcionarios, esos funcionarios que vienen ahí de trajecito, ¿vio? Con corbata, con todo, venían con todo, zapatos limpios, bárbaros. Pero de seguridad no sabía nada. Lo primero que dice cuando empezamos a hablarle que nosotros necesitamos cámaras, ¿vio? Eso que uno lo ve, ven a los chorros. Y a través de los chorros, quizás después, al verlos, podemos mandar un patrullero, esos que hacen quilombos, vio, guau, guau, así, podemos salvar algo. Pero bueno, este hombre dice, bueno, mire, yo vine porque me manda la municipalidad para escucharlos, para anotar todo lo que usted quiera. Se armó un quilombo, bárbaro. ¿Por qué? Porque varios vecinos ya habíamos presentado notas con firma, notas con cosas. Y que venga una persona a anotar algo que ya presentamos es medio ridículo. Pero bueno, le dijimos las cosas que pasan. Y le preguntamos, ¿usted conoce la zona? Y más o menos, porque yo trato de evitarla, dijo. ¿Cómo trata de evitarla? Y dice, sí, porque ustedes saben que acá hay una parte que le llaman villa. Y a mí me molestó cuando dijo villa. Gente carenciada, quizás. ¿Qué hay de todo? Tenemos gente buena, gente mala, pero es más la buena que la mala. Y dice villa. Yo me recuerdo Villa Carlos Páez, muy lindo. Hay muchas partes de villa que dicen villa. Hay familias que se llaman villa y no son malas. Entonces, ¿por qué hay que esquivarla? Pero este hombre dice, bueno, yo no ando mucho por acá, yo vengo a anotar nada más. Ustedes digan, comenten y vamos a ver qué pasa. Y bueno, nosotros le planteamos, ¿no? Que hay algunos rateritos que se meten en la casa, que la seguridad no pasa. Que eso que nosotros pagamos, porque ustedes saben que estamos pagando un impuesto a la gasca. Un impuesto al combustible, que va dedicado pura y exclusivamente acá en Vicente López para la seguridad. ¿Y dónde está la seguridad? En la parte oeste, en el bajo. Porque en la parte, digamos, perdón, en la parte este. Porque la parte oeste es un desastre. Es tierra de nadie. Como en este pedacito que nosotros estamos ahí con límite con la General Pabio, es tierra de nadie. Pero vaya la sorpresa, que cuando este hombre estaba, pasaron dos o tres patrulleros. No asombró, porque nunca pasan. De estos municipales, vio de alerta, ayuda, qué sé yo, que hacen. Que son civiles, no son policías, son civiles. Pero bueno. Y al rato, viene uno de nuestros vecinos. Ah, enojado como loco, hombre. Digo, ¿qué pasa? Y dice, ¿cómo no van a pasar los patrulleros si acá a cinco cuadras están festejando el día del niño? ¿Ah? El día del niño ya pasó. Fue el otro domingo, se equivoca. No, sí, están festejando, están chuchuá, chuchuá, están los payasos. Están todos. Y ahí nos pensamos a decir entre nosotros, no seremos nosotros los payasos. Porque realmente se nos ríen en la cara. Realmente, en vez de ayudarnos, nosotros estamos convocando 50 personas, hay 50 vecinos acreditados porque tenemos el documento, tenemos los impuestos en la mano, que pagamos, lamentablemente. Y no tenemos seguridad. Y ellos chuchuá, chuchuá, y a cinco o seis cuadras de casa. Un festejo, barro. Guita a gastar a mango. Está bárbaro que se festeje el día del niño. Pero ya pasó, ya lo festejamos, ya estuvieron haciendo fiesta. Que ahora toda la semana, todos los fines de semana, vamos a hacer fiesta el día del niño. No entiendo. Realmente no entiendo. Hay cosas que a uno le molestan, a uno le duelen. Conclusión. Quedaron que dentro de dos semanas, tres semanas, nos vamos a juntar nuevamente a ver qué solución nos da. Le preguntamos, ¿van a poner camarita? Y hay doscientas, trescientas en funcionamiento. Mentira. Porque el mismo intendente en su momento dijo que hay ciento cincuenta funcionando. Y que no pueden habilitar las otras hasta que no se habilite la nueva sede que se está haciendo. Entonces uno dice, no toman el pelo. ¿Para qué mandan a alguien que no sabe y dice que sabe? Que anota, esperemos que dentro de dos semanas, cuando nos volvamos a juntar, algo nos traigan. No sé si esto es cosa para un segundo asombra. Pero que algunas cosas nos asombra, tenga por seguro. Eso es festejar. Donde estamos criticando, no tiene precio. La verdad que asombra hasta el más infeliz. Vida y fuerte violín, padre y madre, canta el violín y de hecho es el aire. Ya no puede tocar en la orquesta, porque amar y cantar eso cuesta. La verdad que asombra hasta el siguiente asombra. en el oído. Te voy a pedir, Jorge, vos que sos una persona conocedora y sé que te gusta acá Citarroza, nos cuentes un poquito de su historia, ¿qué te parece? Dale, vamos a contarles un poquito, así saben un poquitito más de don Alfredo Citarroza. Difícil hablar de Alfredo sentado, es importante, a lo mejor habría que hablar parado, pero es muy difícil en la radio pararse mientras uno lee, ¿no? Alfredo nació en Montevideo el 10 de marzo de 1936, tratándose del interior del Uruguay, trasladándose, perdón, al interior del Uruguay y viviendo en diversos poblados hasta la edad de los 12 años. Se ha señalado que esta experiencia infantil lo marcó para siempre, notándose en su repertorio la inclusión mayoritaria de ritmos y canciones de origen campesino, como las milongas. En su juventud trabajó como vendedor de muebles, de suscripciones a una sociedad médica y de oficinista. Luego incursionó en labores de locución y en el teatro. Conjuntamente se inició en el periodismo, colaborando en diversas publicaciones, entre ellas el semanario Marcha. Escribió sobre enfermedades cibernética, enfermedades infantiles, física nuclear y una gran variedad de temas científicos y técnicos. Al mismo tiempo, desarrolló su vocación artística produciendo canciones, cuentos y poemas. La culminación de estos esfuerzos llegó en 1959 al recibir el Premio Nacional de Poesía en Uruguay. Encontrándose en Perú en 1961, enfrentado a serias dificultades económicas, fue llevado casi contra su voluntad a actuar en televisión. Citarroza relata así su experiencia. No tenía ni un peso, pero sí muchos amigos. Uno de ellos, César Durán, regenteaba una agencia de publicidad y por sorpresa me incluyó en un programa de TV y me obligó a cantar. Buenas, buenas, buenas. ¿Qué haces, Jorge? ¿Cómo le va? ¿Cómo andas? Acá andamos yo, oye, de asado. Sí. Estamos de asado, hay un mito, hay un olorcito bárbaro. Sí, llega hasta acá. Sí, no, yo estuve recién ahí haciendo los asesoramientos. Ajá. Claro, porque yo soy de campo, yo y la gente de campo estamos bárbaros con el asado. Sí, para comer asado, porque yo conozco mucho de campo que no saben hacer asado. No, pero no saben, yo soy... Comerlos y todos. No, yo soy bárbaro, ¿eh? Ah, bueno. Sí, 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 me hago unos pucheros bárbaros. Me imagino, sí. Sí, sí. No, no sé. ¿Sabes qué? Con eso del puchero y el asado, había un... Hay unas cosas que la gente no conoce. Y estamos hablando de historia, así que burrumines vayan anotando, porque estas son cosas de historia también, ¿eh? Esto hay que ir anotando porque es importante. Usted sabe, don Jorge, que antes todos lo conocemos, uno dice el asado, y el asado enseguida decimos el gaucho. No, no es así. No es así. No. El gaucho comía puchero. El gaucho comía puchero, sí. El gaucho comía la carne hervida. 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 Eso de que comían el asado, se fue nada más que de acá, para el turismo de Europa, ¿no? Claro. Porque acá en la Argentina, todo acá en el gauchito se mandaba el pucherazo, ¿no? Sí, sí. ¿Ves? Ahí la verdurita, todo eso. Era muy poco. Las achuras, no sabe qué, se conocían nada más porque se comían, porque se regalaban antes. Exacto. Sí, mire, casualmente yo ayer estaba escuchando que un dato bastante curioso, que hasta principios del siglo pasado, se comía, digamos que la dieta, el régimen que tenía el argentino era generalmente puchero, y recién allá por los años veintipico, treinta del siglo pasado, entra la gran influencia de la comida italiana. Ah, mire usted. Y eso, ahí es donde se incorporan las pastas. Es más, hay un registro de que en la capital federal, allá por el año 1910, había una sola fábrica de pastas. Ah, mire usted, que era la gauchita. Debe haber sido, sí. No, sí. Alguna de esas. No, yo me acuerdo de la vieja, viste, la tata, vio, la mama ahí, cuando preparaba la hoyada y hacía los fideos, ¡ah, rico! Pero los amasaba y todo, ella, ¿eh? Nada de eso de ir al supermercado ahí, no, no, no. Ella lo asaba y lo... Sí, vivan los caseros, eso, sí. Sí, vivan los caseros. Bueno, así que, bueno, le voy a empezar con la efeméride, vio. Bueno, arranque. Tenemos que empezar con los chicos, vio, porque, pues, aunque hoy es primero de mayo, los chicos tienen que seguir aprendiendo. Sí, es lógico. Claro, porque... Es más, tenemos un chico por acá que anda revoloteando, que no sabemos si va a entrar o no va a entrar. Sí, el Manu, el Manu es bueno. Sí. El Guzumín es divino, es de la Mónica. Sí. Hoy la tenemos a la Mónica ahí como asadora. Ah, bueno. Sí. La Mónica como asadora. Y hay otro más, hay un tal Paquito. Paquito. Ay, a ver, Paquito, pasa, vení, 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 yo te conozco, vení, vení, pasa. A ver, pasa, pasa, ya te dije que pase, caray. Permiso. ¿Qué haces, Paquito? Permiso. ¿Cómo anda? ¿Qué te dice? Un segundo, ¿cómo le va? Y acá andamos, estamos, vos trajiste papel y lápiz. Sí, yo traje todo, pero te hablo muy rápido, y a veces yo no llego a escribir todo. Bueno, si no, es imposible, Dios, si yo no, no, si uno me habla más despacio, no llego a escribir todo. Bueno, bueno, no te preocupes que, no te preocupes que yo te lo grabo en un CD. Bueno, está bien. En un, en un, bueno, yo lo voy escuchando, cuando si no entiendo algo, yo lo paro y le pregunto. Yo te doy el pin drive. Bueno, está bien. El pin drive para que vaya acabando. Bueno, lo escuchamos. Bueno, vamos a empezar con el, el, el veinticinco de abril. El veinticinco de abril de mil novecientos cincuenta y siete. Muere en Buenos Aires. El escritor y el docente Arturo Cancela. Autor de varios libros, yo. Eh, mirá, Paquito hizo tres relatos porteños. El burro de, ay, mirá que le crió un burro. El burro Maruf. Maruf. Sí, el burro Maruf se llamaba, yo. Y bueno, eh, nació acá en Buenos Aires el veinticinco de febrero de mil ochocientos noventa y dos. Así llegamos al dos mil siete, día mundial del paludismo. Eh, jorobo eso, eh. Ese es el mosquito. Es, es, veo. Un mosquito, eh, no, 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 un bicho, un bicho que pica, no pica y le da la la fiebre hecha. Eh, sí, el paludismo era, era embromado eso, eh. Y acá, bueno, se estudió mucho con el paludismo y todo eso, pero bueno, eh, tenemos el día internacional del paludismo. Ay, mirá que hay mosquitos por acá, no importa. Eh, bueno, así llegamos al veintisiete, el veintisiete de mil ocho. Ah, muy bien, muy bien, Paquito. Ah, eso hay que matarlo, eh. Paquito antes de, bueno, pero primero vamos a seguir. Eh, el veintisiete de de abril de mil ocho cincuenta y siete se inaugura el primer teatro Colón. Porque sí, porque estoy. Ah. Y no es cuando llegó Cristóbal Colón. El primer teatro Colón. Ah, me disculpa. Sí, dale, dale. Pues porque vio que, eh, eh, que don Cristóbal como que cayó en desgracia. Ah, no, no sé, sí, eh, este Cristóbal es Colón, no, el otro Cristóbal. Este Cristóbal, Colón. Es Colón. Sí, cayó en desgracia. ¿Por qué? Y yo tengo miedo, eh, la avenida a Mar del Plata, ¿cómo se llama? Colón. Colón, sí. La de acá, ahí abajo en la capital, ¿cómo se llama? Paseo. Sí, Colón. El teatro, ¿cómo se llama? Colón. No le van a cambiar el nombre, ¿no? No. Segundo, no le querrán poner otros nombres. ¿Y qué le ponen Néstor? No, yo, yo, yo. No, yo, yo. No, yo, yo. No, no, yo. Eso no se dice. No, bueno. Eso no. Yo no sé, porque a todos le ponen Néstor. Y bueno, no, no vio también Paquito, mira, ya que estamos hablando de eso, ¿no? Vio que sacamos la, le sacaron ahí la, 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 la estatua, la estuata, ¿viste? No lo sacaron, lo acostaron. Bueno, lo acostaron la estuata de Colón, porque parece que querían ponerla en Néstor. Dice, ¿por qué? ¿Qué fue el que descubrió? El que descubrió cómo la, cómo viví sin laburar, el que descubrió la bóveda. Descubrió cómo hacer la bóveda. Es, ay, 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 Dios. Bueno, después descubrió cómo llenarla. Esto también, eh, me parece que albañil el hombre. Eh, salió. Jorge, hoy, ¿quién no se va a tomar el aceite de ricino para que nosotros sufamos esas consecuencias? Contame. Mira, eh, hoy por primera vez, eh, este, este editorial, llamémosle, tiene nombre, pero antes de darles el nombre, el título, eh, quisiera dedicarle a mi participación de esta semana a un maestro que fue Pepe Liashev. Pepe se le apagó el micrófono definitivamente hace dos días y, bueno, lo que la gente no sabe, que quizás uno de los tipos que estaba en el podio de los mejores periodistas de la República Argentina y de la historia de la República Argentina, creo que Tomás Eloy y Magdalena y estamos ahí, eh, Pepe y muy pocos. Nunca fue periodista. Por eso Pepe siempre decía que mi oficio es el periodismo. Él no decía mi profesión, porque él nunca había estudiado periodismo. Así que, bueno, va para vos, Pepe. Y te decía que esto tiene título y el título es Los errores de la alquimia. ¿Cómo, cómo, cómo? Sí, sí, sí. Los errores de la alquimia, sí. La alquimia, para la gente que no sabe lo que es, la alquimia es una, lo que se llama una protociencia, o sea, es una ciencia anterior a las ciencias que nosotros conocemos hoy. Una ciencia que se desarrolló durante 2.500 años. Y bueno, sus acólitos, que era lo que hacían, eran estudiosos de montones de cosas, de metales, de espiritualidad, de un montón de cosas. Y ellos decían que podían transformar, primero fue el plomo y después cualquier otro material lo podían llegar a transformar en oro. Lógicamente, en sus infinitos esfuerzos e intentos, en algunos casos lograron hacer cosas, no parecidas al oro, pero sí, lograron hacer algunas cosas muy bellas. Y en la mayoría de los casos, evidentemente, lo que lograron fueron unas basuras indigeribles. Eran no sólo lejanas al oro, sino que hasta lejanas al barro. Pero bueno, todo era prueba y error, prueba y error. Por eso se llama así. Porque hay algunos que siguen siendo alquimistas en este mundo de hoy y siguen intentando cosas que son imposibles. Esta historia de hoy tiene dos protagonistas. Uno de ellos se va a tomar el aceite de ricino y el otro no. Les cuento, hay una señora, uno de ellos es una señora, que en un aeropuerto muy lejano a nuestro país, llamado Schiphol, saca un pasaje. Saca un pasaje para viajar muy lejos porque su padre tiene una enfermedad muy dura, tiene leucemia y la está pasando muy mal. Entonces ella saca un pasaje desde Schiphol y viaja a la Argentina para ver a su padre. En la Argentina está tres o cuatro días y se va. Esa señora es una persona gentil, simpática, educada y no deja de ser una chica latinoamericana que no podemos dejar de imaginar por qué rara alquimia se ha convertido en reina de Holanda. Evidentemente ahí los alquimistas estuvieron cerca de lograr el éxito. No llegaron al oro, pero sí llegaron a una persona brillante. En esos mismos días, un joven alquila un avión suizo para viajar a Australia, donde se juntará con 19 políticos importantes del planeta. Por ese viajecito abona 600.000 dólares que son de los bolsillos de todos nosotros. Y todavía me sigo preguntando, ¿qué debe tener su trasero que no llega a acostumbrarse a los almohadones más proletarios? Arriba a su destino, se reúne con sus colegas y superiores, se distingue por su vestimenta desacorde con el resto, demuestra una vez más su falta de ubicuidad y como cereza en una torta, porta posa para la prefijada fotografía final. En esa toma fotográfica, el protocolo indica que todos los mandatarios saludan con sus manos levantadas. Y así lo hacen todos, menos él. Él aparece saludando haciendo la B de la victoria a modo de festejo. Ahora yo me pregunto, ¿qué festeja el niño Axel? ¿Ser el peor ministro de Economía de la Historia? ¿Haber destruido nuestra moneda? ¿Haber terminado de saquear las reservas del Banco Central? ¿Haber empeorado todos los índices económicos habidos y por haber, logrando subir la tasa de desocupados? ¿Estaba festejando el crecimiento exponencial de la fortuna de su jefa? Los últimos tres ministros de Economía fueron Amado Vudú, Hernán Lorenzino y el niño Axel. Quizás con repasar sus nombres nos daremos cuenta por qué llegamos hasta aquí y en semejante estado. ¿Por qué, rara alquimia, alguien pensó que se podían convertir a estos tres sujetos en ministros de Economía? Podemos ver la película Titanic, cientos de veces, en cientos de versiones y con cientos de protagonistas. Pero les aseguro algo, al final el barco se hunde. Lamentablemente, los alquimistas pensaron que estos tres podían llegar a ser ministros de Economía. Y bueno, ahí tenemos un poco el resultado de qué es lo que ha ocurrido y por eso es que se me ocurrió llamarle los errores de la alquimia. Los errores de la alquimia, la única forma de limpiarlas es de esta forma. Pueblo, 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 levántate y camina Tu nombre es Argentina y estás lleno de amor Pueblo, 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 tal vez en una esquina encuentres la sonrisa que el tiempo te robó Pueblo, 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 refugio de inmigrantes que fueron los causantes de una raza mejor Pueblo, 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 levántate y camina Tu nombre es Argentina y estás lleno de amor Un poco más de amor Para el que busca un apretón de manos Se necesita la palabra hermanos Para sentirnos un poco mejor Un poco mejor Un poco más de amor Que sin amor ningún rosal florece Y nuestra patria es un jardín que crece Alimentado solo por amor